Dentro de la Expofería de San Marcos se llevó a cabo con éxito el primer festival de cumbias, encuentro efectuado por el gobernador de Guerrero a través de la Secretaría de la Cultura y el ayuntamiento de este municipio. Mauricio Leiva Castrejón, titular de Sepultura, expuso que es importante preservar cada una de las expresiones artísticas y culturales de Guerrero. Por ello que la administración de Héctor Asturillo colaboró con el comité organizador de la Expofería de San Marcos para que se realizara por primera vez dicho evento. En esta ocasión se rindió tributo al primer festival de la cumbia, ritmo musical y baile folclórico tradicional de Colombia, expresión musical que posee contenidos de tres vertientes culturales, principalmente indígena y negra africana, y en menor medida blanca, española, siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y la colonia. El funcionario estatal destacó que el festival reunió a 5.000 personas y presentó a grupos como la Luz Roja de San Marcos de Cune y Peita, Tony y Johnny Molina y Los Sabaneros, Sergio Sabino y sus Teclas Show, Grupo Copalis, entre otros. Es de destacarse que el gobernador estatal desde su llegada ha puesto especial interés en difundir las tradiciones, el arte y la cultura, y eventos deportivos. De igual manera, es de mencionarse que la Expofería de San Marcos se llevó a cabo una exposición ganadera con la participación del Rancho Aguazarca de Huitzuco y el Rancho Tabacal de Chaucingo en la Plaza de Toros.